¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mundo Empresarial. Hoy día vamos a conocer a Mauricio Bock. Él es director de Driving Up, una empresa de servicios de coaching que ha tenido una innovación muy interesante. Ellos están mezclando el coaching con la gastronomía en alianza con Le Cordon Bleu. Con él vamos a conversar sobre esta propuesta innovadora en nuestro mercado. Volvemos tras una brevísima pausa. Bien, ahora les vamos a presentar un curioso caso de negocio, una curiosa aplicación de un modelo de negocio. Va a estar asociado a la gastronomía y conectado con el coaching empresarial. Vamos a comenzar con Mauricio Bock. Él es director de Driving Up, una empresa que da servicios de coaching y vamos a conocer la novedad que tiene para ofrecer en nuestro mercado. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Preséntame primero brevemente Driving Up y después cuál es el servicio innovador alrededor de la gastronomía. Perfecto. Mira Bruno, nosotros en Driving Up ya tenemos más de tres años en el mercado en el Perú y básicamente nos abocamos al desarrollo de las competencias blandas para la su organización. Por ejemplo, temas de liderazgo, temas orientados al trabajo en equipo, temas de confianza. Y trabajamos en base a una metodología que nos lleva a poner, digamos, a través de actividades lúdicas a los participantes. Entonces trabajamos mucho con empresas, pero no únicamente también con personas naturales. Y en esta batería, digamos, de iniciativas, digamos, ¿por qué el nombre Drumming Up? ¿Cuál ha sido la secuencia, digamos, de servicios que te ha llevado al mundo de los tambores? Excelente. Mira, nosotros cuando arrancamos Drumming Up, mi socio Walter Sotomayor y quien te habla, somos muy aficionados a lo que es la música. Yo mismo he trabajado en la industria del disco en Francia por muchos años y Walter es también músico profesional. Y lo que hemos pensado era asociar nuestra pasión musical con otra pasión que es el coaching y ver la manera de mezclar estos ambientes. Entonces hemos usado en un inicio el tema de los tambores, ¿no? De la percusión porque es un lenguaje universal. Siempre se ha utilizado la percusión en cualquier sociedad. Entonces hemos arrancado con los drums, con las baterías, con lo que son las percusiones para poder ayudar a nuestros participantes en entender lecciones a través de la música, temas de comunicación, escucha activa, temas de liderazgo, de trabajo en equipo y demás. Hoy en día estamos innovando. Estamos llevando a nuestros clientes, a los participantes de nuestros talleres en un mundo nuevo que es el mundo culinario. Y por ello lo que hemos hecho es una alianza con Le Cordon Bleu, que es la famosa escuela de gastronomía, donde nosotros llevamos a nuestros clientes ahí y los llevamos a cocinar y entender, digamos, a través de este mecanismo cómo pueden mejorar ciertos temas del trabajo, ¿no? Para ello utilizamos todas las metodologías de coaching donde después de la actividad culinaria, una vez que los gerentes, una vez que los participantes han culminado unos platos de cocina, les preguntamos, entonces, ¿qué han aprendido en este ejercicio? ¿Qué han vivido? Y es muy interesante, muy apasionante. Interesante porque uno podría pensar en un primer momento, en un primer plano, que la cocina es una actividad más personal, pero entra a tallar un concepto grupal también importante. O sea, la cocina de un restaurante es mucho más grupal que el ejercicio culinario de un aficionado a la gastronomía, ¿no? Que se puede cocinar solo, digamos, no necesariamente quieres hacer un trabajo de equipo. ¿Cómo aterrizan esto en esta sesión de coaching? ¿Es más sesgarlo a lo grupal o es más el ejercicio individual de cada uno como experiencia en la cocina? Van un poco de las dos partes. Nosotros trabajamos con el cliente inicialmente para levantar, digamos, su problemática, ¿no? Trabajamos a través de un ejercicio de briefing donde entramos a tallar muchísimos datos como, por ejemplo, el perfil de las personas que van a participar, temas orientados a su misión, visión o lo que es el clima laboral que han tenido en la organización. Y a partir de ahí trabajamos con el chef para elaborar una carta de menú que nos va a ayudar justamente a aterrizar esto. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar a un gerente general picando cebollas o desarrollando actividades que no necesariamente están acostumbrados. Y el producto final no es únicamente lo que ellos han preparado de manera individual, sino que es el conjunto de todos los elementos que se ha elaborado en la cocina. Ahora, si el producto es bueno, en buena hora. Si el producto es malo, pues vemos que ha fallado en este proceso, que podría ser seguir instrucciones, apoyar, colaborar, escuchar a los demás, saber, digamos, interpretar también las instrucciones del chef. Y dentro de la cocina estamos los coach, donde estamos observando continuamente el comportamiento de las personas. Interesante. ¿Esto de dónde, digamos, es un programa de Le Cordon Bleu o es de ustedes la propuesta? ¿Cómo han encontrado intereses? ¿Y eso existe en otros lados? Esta propuesta proviene primero de Drumming Up. Yo soy también, además de Drumming Up, soy también profesor en Le Cordon Bleu. Por ende, tuve las conversaciones que nos llevaron a elaborar este producto. Si existe en otros lugares, la verdad que hemos realizado un estudio. No lo hemos visto como tal, pero lo que sí sabemos es que la cocina, la gastronomía es algo que llama mucho la atención. Y aparte, digamos, es una actividad lúdica muy diferente de lo que puedes encontrar, por lo general, en temas de dinámicas. Sí, claro. Es un diferencial importantísimo. Es un diferencial importantísimo. Sobre todo en el Perú, porque la gente está tan, digamos, vinculada a la cocina y a la gastronomía en general. Mauricio, ¿la capacidad de delivery que tiene esta actividad exige un número mínimo de participantes? Sí, mira, puede ir entre seis y un tope máximo también, que son de doce en cocina, por temas de seguridad, primero. Sí, claro. Imaginamos que van a pisar, digamos. Pero se puede ampliar un poco más, teniendo tal vez un tema, por ejemplo, de una mesa de elaboración de cócteles y demás. Por lo general, este tipo de servicio está más dirigido a la primera línea de gerencia dentro de las organizaciones, ¿no? Correcto. Para grupos más grandes, donde utilizamos otro tipo de dinámicas, outdoors, hemos hecho hasta 365 personas, por ejemplo, con atención 65 y demás clientes. Qué bien, qué bien. ¿Qué tiene que hacer la empresa, digamos? ¿Tiene que contactarlos a ustedes? ¿Ustedes tienen que evaluar primero si hay condiciones para hacer esta dinámica? ¿O cualquier grupo, digamos, de candidatos a coach podría adaptarse a esta actividad? ¿Necesitas algo de forma previa? Sí, lo que necesitamos principalmente es... ¿Tu libro cocina, amigo? Los insumos. Los insumos. Sí, para hacer una actividad en cocina, por ejemplo, se requiere un mínimo de 15 días de preparación para todo lo que es la compra de los insumos, preparar la carta con el chef, tener los ayudantes y, obviamente, la disponibilidad de las asadas. Pero cualquier sea la necesidad de la organización, lo que nosotros hacemos es tener una reunión previa con ellos. Nos pueden contactar a través de nuestra página web, que es drummingup.com, o a través de nuestro Facebook, que es facebook.com slash drummingup. Y, principalmente, tener esta primera reunión de encuentro para conocer cuáles son sus necesidades y poder elaborar la mejor estrategia para poder no solo desarrollar la actividad, pero saber cuál es el output que requiere la organización. Algunas empresas nos dicen, bueno, trabaja en algo de liderazgo, pero en realidad vemos que el tema principal no es el liderazgo, es la comunicación o ese tipo de cosas. Muy bien, muy interesante. Los felicito por la iniciativa tan singular, especial, digamos, diferenciada de lo que suele verse en el mercado. Es una extraordinaria oportunidad que aquí celebramos, Mauricio. Gracias por venir al programa. Muchísimas gracias. Encantado. Mauricio Bach es director de Bramming Up, una empresa de servicios de coaching que está innovando en nuestro mercado. Han desarrollado una actividad alrededor de la gastronomía que permite enriquecer sus sesiones de coaching. Estamos aquí alertas a la evolución de este interesante servicio. Regresamos nosotros tras la pausa, señores. Gracias. 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 Gracias.